La Organización Panamericana de la Salud registró que uno de cada cinco niños y adolescentes son diagnosticados con algún trastorno mental. Este tipo de trastornos se pueden desencadenar por diversos factores como son cambios de personalidad, el entorno y factores psicológicos específicos. Hoy, aquí en Sanamente, hablaremos sobre la salud mental en las crisis. Entenderemos algunos aspectos que debemos cuidar cuando nos encontramos en una situación así. Además, sabremos las causas que provocan que la salud mental de los niños esté en riesgo. Si tienes alguna pregunta o duda con respecto, por favor, escríbenos a nuestras redes sociales o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Hoy, aquí en Sanamente, estamos hablando sobre la salud mental en tiempos de crisis. ¡Qué importante! Y para esto hemos invitado a la doctora Miriam Acosta. Ella es médico con especialidad en psiquiatría, con mucha experiencia, a quien quiero dar la bienvenida. Miriam, bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos aquí. Gracias, gracias a ti a invitarme y bueno, pues a los muchachos y a todos los compañeros del hospital. Muy bien, vamos a entonces hablar sobre este tema tan interesante. A veces nos afecta y realmente, mira que yo estoy acostumbrado a lidiar con pacientes que sienten dolor y los pacientes con dolor, pues sienten, no quieren sentir dolor y van al hospital. Pero resulta que los pacientes que tienen dolor mental muchas veces soportan mucho y quedan sin ser atendidos hasta que a veces genera un problema mucho más grande. ¿Qué situaciones pueden poner en riesgo la salud mental de las personas? Mira, te diría que cualquier situación. Tiene que ver mucho con la personalidad del individuo, con su cosmovisión, cómo ve la vida, con los lentes que se lo pone, cuál es su historia personal. Todas esas cosas ayudan o perjudican a que una persona tenga, está enfermo desde el punto de vista mental. O tenga algunas, a veces pensamos, enfermo quiere decir que no puede hacer nada. No. A veces pensamos en la enfermedad física, pero nos cuesta muchísimo trabajo tarjetear lo de la enfermedad mental o lo de una crisis, como tú decías. O sea, una situación, por ejemplo, como una pérdida de trabajo, puedes generar una crisis o no. Vaya a lo mejor la pérdida de trabajo en un muchacho de 20 años no es tan grave como una persona que tiene 40 años, que tiene hijos, que tiene que mantener una familia. Responsabilidad. Pero encima de eso, exactamente, responsabilidad, pero encima de eso, tiene una enfermedad física. O sea, eso puede variar de un cuadro a otro. Ahora, realmente cualquier situación de la vida te puede generar una crisis. Incluso situaciones buenas. O sea, estamos ante el COVID. Ya todos sabemos lo que nos ha pasado con el COVID. Hay personas generalmente bastante estables en su salud física o en su salud mental. Llegaron un momento que explotaron. ¿Por qué explotaron? Bueno, porque esto nos... Es una situación totalmente anormal que nos sobrepasó a todo y había, además de eso, un miedo de muerte real. O sea, no era ficticio, no era que yo me imaginara que a lo mejor me podía morir, sino era un miedo de muerte real con muchas pérdidas. O sea, no solo era la pérdida de un familiar, sino pérdidas de trabajo, pérdida de la libertad y poder salir, pérdida de contacto con los amigos, pérdida... O sea, había muchas pérdidas que nos afectaron. ¿Cuál es el momento, entonces, en que debo buscar atención? Porque te decía al inicio que, pues, me duele algo y voy con el médico, ¿verdad? Tomo una pastilla y si no me pasa, pues ya estoy yendo con el médico. En mi caso, que soy cardiólogo, cualquier cosita que sienten en el pecho los pacientes ya están en el consultorio. Pero, ¿y en la salud mental? ¿En qué momento? Mira, es mucho más complicado. ¿Por qué razón? Porque tenemos ciertos estigmas, ¿no? Sí, correcto. Y diría, exactamente, tenemos ciertos estigmas. El que va al psiquiatra o al psiquiólogo es porque está loco. Qué cosas tan erradas. Yo siempre digo, la mayoría de los pacientes que yo tengo no son pacientes psicóticos, que es lo que normalmente la gente llama locos, de manera muy despectiva. Honestamente, no me gusta, pero la mayoría son problemas emocionales. O sea, la mayoría son problemas de depresión, son problemas, cuadros de ansiedad que se desbordan. O sea, cuando ya tú no puedes estar tranquilo, cuando ya tú no puedes disfrutar de las cosas que normalmente haces, cuando ya no te interesan muchas cosas, cuando realmente no puedes dormir, no puedes comer. A veces la gente va primero al médico porque tiene colitis, porque tiene gastritis, porque tiene... Y cuando tú vienes a ver todo ese cortejo sintomático que se manifiesta físicamente, tienen un origen psicológico, tienen un origen psiquiátrico, ¿me entiendes? O sea, diríamos, el organismo habla por el lugar más débil. El organismo te dice, por eso tenemos que aprender a leer nuestro cuerpo, ¿no? Porque muchas veces tenemos un montón de dolores en todos los lugares y realmente donde más problemas tenemos es aquí. ¿Ok? A lo mejor no nos espantamos a llorar, no hacemos grandes manifestaciones psiquiátricas, pero todo esto lo va asimilando el cuerpo y te va saliendo por el órgano más débil, que puede ser cardiovascularmente... El intestino, muchas veces responde, ¿no? O sea, sí, exactamente, el intestino, el colon irritable tiene un origen desde el punto de vista psicológico. Entonces yo creo que a la gente por estas ideas irracionales que la gente tiene, o a lo mejor dice, esto se me va a pasar, ya. O sea, cuando usted se sienta que ya no está disfrutando, cuando usted sienta que no puede dormir más de dos o tres días, claro, haciendo, yo diría, higiene el sueño, ¿no? Porque hay gente que... Claro, claro. Cuando teniendo todas las condiciones favorables para dormir, no duerme. Cuando teniendo todas las condiciones. Incluso cuando tú sientes que algo te sobrepasa, yo creo que es el momento de decir, ¿sabes qué? Tengo que ir al psiquiatra, si tengo que tomar, o al psicólogo, si tengo que tomar medicamentos, me lo tomo. Por ejemplo, tus pacientes, yo sé que son muy buenos, porque si tú les mandas un medicamento, ellos jamás se lo van a dejar de tomar, porque le tienen miedo a que le dé un infarto, o como tú dices, el dolor. Normalmente los pacientes psiquiátricos o se automedican porque a la vecina le funcionó tal cosa, o al primo, o al tío, o al hermano, o sencillamente se suspenden el tratamiento cuando ellos creen. Porque ya se sintieron mejor, pues ya no, porque no me quiero drogar. O sea, ese es el... No quiero depender del médico. No quiero depender. A ti no se te ocurre a ninguno de tus pacientes que le ha dado un infarto, que digan, es que yo no quiero depender, no sé de qué medicamento. Por ahí algunos, pero no la mayoría. Pero no lo hablan como una dependencia o como una drogadicción. Lo hablan como, ay, ya no quiero tomar más medicamentos. En el caso de nosotros, dicen, es que yo no me quiero drogar, es que yo no me quiero ser dependiente. O sea, disculpen. El medicamento o el médico, el psiquiatra, le va a mandar el medicamento hasta que usted lo necesite. El tiempo, lamentablemente, corre y nos gana. Pero realmente es un tema muy, muy interesante. Y con seguridad, a mí me han quedado dudas. Y yo creo que a nuestro público también le han quedado preguntas. Y así que te agradezco mucho por habernos acompañado en esta entrevista. No, muchas gracias. Y sí, realmente, si es necesario, vayan, vayan a buscar ayuda al psiquiatra o al psicólogo. Muy bien. Así que, ¿tienes dudas? Escríbenos en nuestras redes sociales. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Estamos listos a responder tus preguntas. Y también te invitamos a quedarte aquí con nosotros. No te vayas porque continuamos. La Organización Panamericana de la Salud informó que actualmente existe una crisis de salud mental a raíz de la pandemia por COVID-19 en América Latina, por el aumento de drogas, estrés y violencia en el hogar, declarando que el hogar no era seguro para muchas personas. Por consiguiente, la Organización Mundial de la Salud demuestra que aproximadamente mil millones de niños de todo el mundo, entre 2 y 17 años de edad, son víctimas de abuso físico y sexual en el último año. Este tipo de violencia hacia los menores lamentablemente afecta en la salud mental y física, alterando su bienestar integral a lo largo de la vida. Los estudios demuestran que se puede prevenir el abuso infantil en el hogar, pero todavía falta mucho tiempo y acciones que tomar para alcanzar la seguridad de los menores. Otro aspecto a considerar y que afecta en la salud mental de las personas son los países que se encuentran en algún conflicto, ya sea de guerra, pobreza extrema y asuntos migratorios, pues la separación de las familias ha repercutido en la estabilidad emocional, especialmente en los niños. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la salud mental en momentos de crisis. Y hoy hemos invitado a la licenciada en psicología, Cristina Félix. Cristina, te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy bien, vamos a tocar ahora algunos aspectos de esta salud mental que se trastorna a veces durante las crisis. ¿Qué es la inteligencia emocional y cómo se junta esto o podemos utilizarla en momentos de crisis para mantener una salud mental adecuada? En general es una habilidad que podemos desarrollarla. No todos la tenemos y se toman en cuenta tres elementos principales, que es el autoconocimiento de las emociones, cómo las podemos gestionar o canalizar adecuadamente y cómo las podemos comunicar de manera efectiva. O sea, son tres elementos que podemos ir aprendiendo con el paso del tiempo. Conocer qué emociones desencadena una crisis en mi vida, poder canalizarlas adecuadamente en algún momento puede ser que sintamos que perdamos el control, pero lo preferible es sentir que esas emociones en un nivel superior, que no lo podamos manejar, pues prevenir que no vaya a afectar a otros de manera desequilibrada en las relaciones y cómo comunicarlo. Esa última parte que mencionaste de la inteligencia emocional, la comunicación, creo que con cierta frecuencia nos falta, ¿no? Bueno, reconocer qué emociones estoy experimentando, ¿verdad? Cómo me están afectando y cómo comunicarlas. Qué importante es comunicar entonces eso que estoy sintiendo. Sí, pero para comunicar pues es preferible entenderlo. A veces no tenemos quizás esa habilidad de comprender qué me está pasando. Si estoy enojada por una crisis, si estoy triste, si tengo miedo. Entonces, generalmente nuestros allegados, la familia, nos van a preguntar, nos van a decir, oye, ¿qué tienes? Te veo rara, te veo raro. No tengo nada. No tengo nada, ¿no? O a veces nos preguntan, ¿estás bien? Y decimos, sí, ¿verdad? Y ya nuestro tono de voz pues transmite algo, transmite que hay enojo, que hay tristeza, que hay miedo. Y pues lo primero es entendernos primero. Si no, no, o sea, cómo expresar algo a otros que ni yo comprendo, que ni la persona comprende. Nos mencionaste, Cristina, al inicio de que esta inteligencia emocional se aprende. ¿Qué tan conveniente entonces es que un niño pueda aprenderlo? ¿Lo aprende en el hogar? ¿Cuándo puede desarrollar esta inteligencia? Generalmente los niños no tienen quizás cierta gestión de sus emociones. Podemos ver a algunos haciendo rabietas, diciendo que están enojados, lloran por algún motivo simple, aparentemente para un adulto. Entonces en esos momentos es donde como padres pudiéramos tener el acercamiento para explicarles cómo es conveniente comportarse ante alguna dificultad que el niño considera difícil y explicar. Pero el ejemplo juega un papel importante porque si como adultos no expresamos en el hogar un manejo adecuado, un conocimiento adecuado o una comunicación adecuada de nuestras emociones, entonces el niño va a aprender eso. Si nos ven como adultos manteniendo una ira descontrolada por alguna situación económica, alguna situación familiar, entonces más que con las palabras se van a quedar con el ejemplo. Entonces a veces lo aprenden en el hogar, no somos conscientes como padres de eso, lo pueden incluso aprender en la escuela porque los maestros juegan un papel importante, pero no es el único contexto que debería de brindar esa dirección. Entonces sí es importante tomarlo en cuenta. Hay situaciones de crisis en la familia. A veces hay situaciones económicas como mencionaste, situaciones de separación de la pareja. Esto afecta a los niños. ¿Cómo podemos hacer que los niños afronten de una manera adecuada estas crisis que están sufriendo en casa? Yo creo que es bien importante observar. Generalmente los niños sufren cambios en sus conductas y yo le puedo decir que en la práctica observo que los padres llevan al niño, al psicólogo y le dicen al psicólogo o a la psicóloga, mi hijo tiene este problema en la conducta. Resuélvanelo, ¿verdad? O sea, vea que tiene y pues yo ya no quiero que sea irreverente y responsable. No quiero batallar. No quiero batallar, ¿verdad? Dicen algunos padres. Pero yo creo que los padres tenemos que ser conscientes de que en gran medida aportamos a esa modificación de la conducta. No podemos fragmentarlo. No podemos decir es el niño el que tiene el problema, sino que es un sistema. Entonces generalmente alguien, un psicólogo, una psicóloga le va a preguntar al padre, no a la madre. ¿Está pasando algo difícil en su hogar? ¿Cómo es la relación entre ustedes? No sé, ¿ha habido pérdidas recientes? Entonces la entrevista se va a dirigir también a los padres. Entonces el padre, pues con la observación debe aportar qué cambios ha habido en la conducta al profesional de la salud mental, complementarlo con la observación en la terapia, en las sesiones, pero principalmente pues debe haber reconocimiento, ¿no? De parte del padre y de la madre de que algo está ocurriendo, ¿no? Ahora, dentro de las crisis o los momentos de crisis, escuchamos el término resiliencia. ¿Qué es Cristina y cómo lo aprenden los niños en casa? La resiliencia viene como resultado de la forma de afrontar una dificultad. O sea, todos atravesamos dificultades, pero la resiliencia nos va a ayudar a afrontarla, o sea, tener esa interesa de afrontarla, sobrellevarla, porque hay quienes tal vez la afrontan, pero no la sobrellevan. O sea, no la esquivamos y no la afrontamos. Exactamente, la afrontamos, reconocemos que hay una dificultad, tiene que ver con la inteligencia emocional también, reconocemos que nos está generando, lo sobrellevamos, y esa experiencia o esa forma de afrontar nos debe de traer como una enseñanza, nos debe fortalecer. De alguna forma, pues la resiliencia nos da herramientas para que en el futuro, si se vuelve a presentar algo similar, pues tengamos esas bases, ¿no? Es decir, bueno, ya pasé por eso, ¿qué hice? Muy bien, yo hice, actué de tal forma, ahora que estoy pasando por lo mismo, voy a tomar esas herramientas, esas enseñanzas para implementarlo. Licenciada, te agradezco mucho por habernos acompañado y conversar de este tema tan interesante. Con gusto, muchísimas gracias a usted. Y seguramente tienes muchas preguntas al respecto, igual que yo, de este tema que hemos tocado. Así que te invitamos a seguirnos en las redes sociales, enviar tus comentarios, enviar tus preguntas. También lo puedes hacer a los teléfonos que aparecen en pantalla. Así que gracias por acompañarnos ahora, pero vamos a continuar, no te vayas. Aunque te parezca difícil de creer, tu salud mental es tan importante como tu salud física. Probablemente no lo habías visto de esta manera, pero recuerda que todo nuestro sistema está totalmente relacionado. En el Hospital La Carlota, contamos con profesionales especializados en psicología y psiquiatría. Ellos están preparados para escuchar, atender, diagnosticar y tratar algún padecimiento mental. Nuestra salud mental no debería ser un asunto pasajero sin importancia. Muchos de nuestros comportamientos emocionales y sociales dependen de nuestro estado de salud psicológico. Si tú o un familiar presenta algún cambio de personalidad y alteraciones en su forma de enfrentar la vida, no dudes en acudir al especialista. Recuerda que el ejercicio y el descanso te ayudarán en el proceso, porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. El apoyo familiar, amigos cercanos y una ayuda terapéutica es fundamental para superar las crisis, ya sea familiar, crisis de una pandemia o si estás enfrentando la muerte de un ser querido. Primero que nada, debes aceptar la situación y por muy difícil que sea, nuestra actitud ante la adversidad puede ser un parteaguas para superar esta y futuras crisis. Recuerda que no estás solo, busca ayuda profesional en todo momento. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.